Oye mi amor, me mandaste un pin pero yo creo que se te trabaron las letras del teclado porque me pusiste Fer en vez de Mario y Ferri no se que Ah que tu celular hombre ya no sirve el Blackberry Ya se abrió tu celular Me mandaste un pin esta tarde Donde decías adorarme cada día más y más El detallito me encantó Pues lo adornaste con caritas, besitos y sonrisitas pero el teclado falló Por nombre me pusiste Fer También pusiste un Love you Ferri Pobrecito tu Blackberry ya está viejo, no anda bien Voy a regalarte uno nuevo, ya tiré ese cochinero No te me estreses mujer Voy a regalarte uno nuevo, ya tiré ese cochinero No te me estreses mujer Y voy a comprarte un Touch pa' que no andes batallando No se te anden cuatrafeando las teclas al mensajear Yo sé que soy tu adorado, pero un fin equivocado Un idiota mal pensado podría malinterpretar Si cochinero Si cochinero Menos mal que yo sé que soy tu adorado mi amor Y no soy mal pensado Porque hay cada mal pensado que piensa mal Con el pensamiento pensativo Vuelvo a carcajearme otra vez De acordarme del nombrecito Ferri como aquel barquito que punta las de tu cel Voy a regalarte uno nuevo, ya tiré ese cochinero No te me estreses mujer Voy a regalarte uno nuevo, ya tiré ese cochinero No te me estreses mujer Y voy a comprarte un Touch pa' que no andes batallando No se te anden cuatrafeando las teclas al mensajear Yo sé que soy tu adorado, pero un fin equivocado Un idiota mal pensado podría malinterpretar Ok mi amor, prometido, mañana tienes tu Touch Blackberry nuevecito Pa' que me pongas el mensaje bien Porque no me supo porque me pusiste otro nombre Te equivocaste mi amorcito Y voy a comprarte un Touch pa' que no andes batallando No se te anden cuatrafeando las teclas al mensajear Yo sé que soy tu adorado, pero un fin equivocado Un idiota mal pensado podría malinterpretar